hola hola esto es un vídeo rápido de cómo puedes poner a lo que tienes para printear vas a imprimirlo este de tu desktop laptop o desktop esta es la forma para imprimirlo este lo voy a hacer con mi record air 2 esto es totalmente fácil primero que nada ya yo obviamente ya tengo un diseño ahí yo voy a make it algo que te tienes que asegurar y todo depende del material pero todos los materiales que yo he utilizado por lo menos para iron on lo que utiliza con la plancha todos tienes que darle mirror todo es con mirror asegúrate que todos digan mirror yo lo voy a hacer en una tarjeta que es la de 12 x 12 no necesito mucho porque esto es para un bodysuit de un bebé eso no necesito algo más grande que esto eso aquí vas a ver los tres tarjetas de los tres diferentes colores que vas a utilizar nuevamente asegúrate que diga mirror y solamente le damos continuo y otra cosa aquí está pendiente porque está buscando mi máquina la encontrado ya yo tenía la máquina en iron so obviamente te va a decir el material que hay verdad y aquí también te va a decir el tú la herramienta que deberías utilizar y si tú necesitas la otra la que es deep point que es un poco más gorda pues puedes ponerla pero en mi caso también puedes yo voy a utilizar la que ya tengo puesta que es la fine point blade nos vamos a ir sobre las herramientas ahora porque esto es un vídeo básico de cómo printear o imprimir de de tu desktop lo que necesitas lo que necesito ahora yo voy a ir a mi máquina y le vamos a dar go y vamos a poner el material este es mi máquina y este pues obviamente como estaba mencionando esta es la de cricot explore air 2 y vamos a prenderlo esta máquina es más ruidosa y pues aquí puedes ver perdonen como está ya bastante vieja pero aquí tú escoge el tipo de material que estás usando en mi caso yo voy a usar aire año soy ya lo tengo ahí y está red y para ponerle el papel eso es lo que significa esto que ya está red y para que pongan la tarjeta aquí con con el material que necesito porque eso este es el diseño asegúrense que lo brillante esté mirando hacia abajo cuando lo pongan en esta tarjeta porque dijimos que era mi rojo yo lo voy a poner en un estándar esto realmente no necesitas más que eso eso lo primero es asegurarse que quede en la misma orilla porque yo deje mi diseño en la esquina donde estaba yo lo quiero ahí pero necesito más que esto esto es para la corollita un diseñito que tenía vamos a la máquina con esto ponemos nuestra tarjeta aquí ok eso nos aseguramos de tener la tarjeta puesta le vamos a ver a esto que está aflojando perfecto ya está puesta ahora está aflojando el diseño de cricot porque ya está ready para empezar a cortar el material se ven que ya yo lo tengo yo lo tengo en aire vamos a darle nuestro botón y empieza empieza a cortar perfecto lo cortó bastante rápido porque sólo meter a la corona nuevamente ya tenemos el próximo material puesto ya está cuando ya tú pones el primero ya no tienes que volver a la computadora para seguir por lo menos en esta cricot no tienes que volver para atrás a volver a darle a continuo en este caso ya hicimos el primero el primer corte ahora hacemos el segundo solamente le tengo después que pongas el material ya ponemos le damos aquí y hace este segundo corte en esto solamente yo tengo tres cortes o no tengo más que eso ya tenemos nuestro tercer material puesto y último y le vamos a dar continuo y ahí me corta terminado vamos a ver aquí y y y y y y y y y Gracias por ver el video.